Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1 Como cada martes y cada jueves respondo vuestras dudas Recordad que uno de estos días siempre escojo una de vuestras preguntas e intento coger siempre temas o de actualidad o temas que son bastante interesantes e intento desarrollar sobre la base de la pregunta una cuestión o cuestiones que normalmente son de bastante interés para vosotros Hoy os traigo un vídeo que es bastante interesante en temas de materia de seguridad así que vamos a ver la intro y comenzamos Esta pregunta la he escogido porque la verdad es que destacaba respecto al resto de preguntas y es de Blas de León Hola Kik, mi pregunta es relacionada a la Play Store ¿Crees que Google debería reforzar la seguridad y tomar acciones en su tienda de aplicaciones? Es cierto que Google no controla las actualizaciones del sistema por fabricante pero si podría controlar las apps que se suben al market muchas son maliciosas y al parecer no hay un control ¿Crees que debería poner pautas en este aspecto? ¿Como Apple y su Xcode? ¿Qué opinas? ¡Saludos desde Panamá! A ver, un saludo a todo el pueblo panameño, a Latinoamérica en general, a España y a cualquier... le acabo de pegar un golpe al micro que no sé si lo he roto o no Bueno, un saludo a todos A ver, tema de seguridad ¿Estás un poco equivocado en cuanto a lo de que no hay seguridad o no hay una especie como de filtro en Google Play? Sí que lo hay y de hecho podía asegurar prácticamente que está, si no al mismo nivel a lo mejor muy cerquita del filtro que pueda haber o de los filtros que pueden haber en la App Store El App Store de Apple, las aplicaciones pasan muchas veces una verificación no sé hasta qué punto todas son así pero sí que es verdad que pasan una verificación, las pasa una persona no es únicamente una máquina como antiguamente se hacía en Google Play En Google Play sí que se suelen verificar las aplicaciones un poco más rápidamente porque últimamente la verdad es que se aprueban más aplicaciones en Google Play que en la App Store Cantidad no siempre va a ser sinónimo de calidad, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy claro Pero te equivocas en esto, tienes razón en eso de que puede ser que no haya a la hora de percibirlo más seguridad en uno que en otro pero te explico lo siguiente Sí que hay una seguridad en Google Play Sí que se pasan una serie de filtros Un filtro pornográfico Un filtro a nivel de violencia y todos esos temas Un filtro a nivel que puedan haber dentro de las aplicaciones pues algo tipo malicioso De un tiempo a esta parte tampoco han saltado muchas alarmas en el tema de la seguridad de Android De hecho hay un informe que a mí me gustaría saber en qué parámetros se ha hecho, qué se ha hecho para hacer ese informe Porque realmente lo que dice este, valga redundancia, informe es que la tienda de aplicaciones de Google es más segura que la de Apple Todos sabemos que de vez en cuando salta un problema de seguridad grave El último en Apple fue el del Xcode que es la herramienta con la cual se crean las aplicaciones, se compilan y demás Y parece ser que cuando un día la herramienta no se puede descargar de los servidores de Apple porque estaban caídos Pues la gente, los desarrolladores se la descargaron de una fuente china ¿Qué es lo que pasa? Que esta versión de Xcode estaba modificada y lo que hacía era inyectar un código malicioso Que después será capaz de joderte y muy bien tu iPhone ¿Eso ha pasado en Google Play? Eso ha pasado en Google Play, no sé si hasta ese punto Han habido problemas de seguridad Vamos a diferenciar problemas en la tienda de aplicaciones, en las aplicaciones o problemas de seguridad del sistema operativo ¿Vale? Eso es un tanto más diferente y ahí sí que la discusión puede ser todavía incluso más abierta El tema de las aplicaciones yo me atrevo a afirmar y creo que no me equivoco en decirte que la tienda de Google Play es muy, 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 muy segura Siempre y cuando, os recuerdo que os tenéis que descargar todo desde Google Play, ¿vale? Siempre y cuando te descargues todo de fuentes oficiales, en este caso Google Play, no debería de haber ningún tipo de problema Pero puede pasar que a Google se le escape algo No estoy excusando que esto pueda llegar a suceder porque ha sucedido Pero claro, tienes que tener en cuenta que aunque seas una empresa súper potente Se aprueban cada día miles y miles y miles de aplicaciones Y es un poco difícil, pero también te tengo que decir que Google en cuanto detecta la más mínima bobada, la aplicación, la barre de Google Play O sea, lleva de un año y medio, dos años a esta parte que se parece mucho a Apple y no tiene la manga tan ancha como la tenía anteriormente Así que yo estaría tranquilo en este sentido Sí que hay filtros, los filtros funcionan y la verdad es que normalmente no suena haber vulnerabilidades o problemas muy graves en la tienda de aplicaciones de Google Así que si te ha gustado ese vídeo o quieres aparecer en el siguiente, recuerda dejar tu comentario debajo Darle a like, suscribirte si todavía no lo has hecho Yo os veo en el próximo vídeo aquí O bueno, dejadme también la opinión acerca de este tema, obviamente, que se me había olvidado Os veo en el siguiente vídeo aquí en Android 5x1 porque soy geek de gafas y prometo hacerlo Jack it up